Hola que tal amigos, en esta oportunidad hablaremos de lo que sucederá en el capítulo 14 de Kutsuriya no Hitorigoto el cual se titula Lecciones en la corte interior podemos ver que este capítulo del manga comienza con Mao Mao limpiando desde muy temprano y nos deja saber que esto fue por petición de su Irene, ya que ellos deben administrar bien su tiempo también nos deja saber que ella es más estricta que Honnian podemos notar que la protagonista siente que debería hacer otros trabajos ya que es la sirvienta personal del protagonista pero si no le ordenan hacer nada más, ella no lo hará como aún sigue medio dormida no se percató de que Jinchi estaba enfrente de ella cuando lo hace piensa que él está ahí porque aún no está listo su desayuno pero muestra una expresión de molestia lo que hace que ella piense de que él se enteró que ella estaba plantando hierbas medicinales en los jardines a escondidas pero la realidad es que fue para darle la información de que solicitaron que ella diera clases en la corte interior algo que le parece muy gracioso a la misma pero él le deja claro que es real que él no inventó esto ya que esto fue pedido por la concubina del palacio de cristal y no solamente ella fue la que la recomendó sino también Giyoguyo lo que hizo que la protagonista se imaginara a esta consorte riéndose cuando escribía esta petición la boticaria no tiene más opción que aceptar esto y vemos cómo se prepara para realizar esta clase pidiendo así algo al barrio Hanaminchi un error bastante grave porque sabemos que la anciana no perderá ninguna oportunidad para sacar un buen dinero de esto algo que ella se dio cuenta y le quiso hacer lo mismo a Jinchi pero su Irene es muy astuta y le dice que verifique bien la cuenta dándose cuenta Mao Mao que no será fácil sacarle dinero a Jinchi ya que su Irene está con él veremos que el protagonista está muy intrigado por ver qué fue lo que ella pidió para realizar estas clases pero instintivamente Mao Mao defiende este carruaje con su vida incluso vemos que se niega que Gaoshun la ayude ya que este material solamente es para las consortes veremos que el día asignado para que ella de la clase se dirige junto a Gaoshun y Jinchi al palacio anterior del emperador que se ha utilizado para las sirvientas adicionales veremos cómo hay muchas damas de compañía fuera de él mismo y esto es porque estaban esperando que pasara el bello eunuco el cual les dice a las mismas que deben volver a sus puestos de trabajo haciendo que éstas se derritan por sus bellas palabras el personaje más guapo de esta historia entra al salón de clases donde Mao Mao aportará la información que se le había solicitado pero ésta lo saca inmediatamente ya que lo que tiene en la carreta es solamente para mujeres al darse la vuelta empieza a analizar a cada una de las consortes diciendo que Gyokuyo está tan hermosa como siempre Rifa volvió a recuperarse y tiene su figura exbelta mientras que Rishu aún se sigue poniendo nerviosa en su presencia pero entiende que quizás es porque está enfrente de las demás consortes y la última es la nueva consorte pura Lo-Uran o Roulan depende de cómo lo vayan a mencionar en el anime se da cuenta que tienen la misma edad y podría ser la próxima amante del emperador diciéndonos que es del país del norte y que por el exceso de maquillaje ella no puede ver su verdadera belleza pero aún así comparada con las demás consortes carece de encanto y no va a interrumpir el equilibrio que hay ahora en el palacio del Harén aquí la hadita a los veninos se presenta formalmente y les dice a las consortes del primer rango que por favor no distribuyan la información que les compartirán les deja saber que vayan a la página número 3 del libro y aquí podemos ver que Gyokuyo está fascinada mientras que Ho-Nian está asqueada la concubina del palacio de cristal y su primera dama de compañía se sonrojan Rishu queda traumatizada mientras que su primera dama de compañía queda impactada y Lo-Uran vemos que no le importa esta información pero su primera dama de compañía se pone nerviosa y sonrojada mientras que la protagonista está dando su clase podemos ver que Jin-shi está escuchando a escondidas pero no logra entender qué sucede ahí adentro la ex catadora abre sus puertas y él intenta disimular que estaba escuchando a escondidas pero ella se da cuenta cuando él pasa quiere saber qué ocurrió aquí adentro porque puede ver que Rifa y la concubina del palacio de Jade están fascinadas por esta clase mientras que Lo-Ulan no prestó atención a esto y la pobre Rishu quedó perturbada algo que le parece bastante intrigante a este eunuco pero se da cuenta que las personas que solicitaron la presencia de Mao Mao para estas lecciones quedaron satisfechas podemos ver que Rishu se va de la habitación porque no puede con la información que le suministraron mientras que la nueva consorte pura se le queda viendo fijamente a Mao Mao y se retira del lugar y para ir finalizando veremos que a Mao Mao ya le da igual si le cae bien a esta consorte además de decir que todo esto lo hizo para poder disfrutar de su buena paga mientras que al día siguiente veremos como Jin intenta sacarle información a la protagonista para saber qué clases les dio a las consortes diciéndole Mao que le debe preguntar al emperador sobre sus impresiones en mi opinión fue un capítulo bastante gracioso e interesante pues Mao Mao gracias a su relación con las princesas de la casa verdriguis posee información de calidad que estas consortes pueden usar para seducir al emperador podemos ver que a Jinchi no le gusta la idea que otras personas soliciten la presencia de su sirvienta personal aunque no dice nada sobre esto las expresiones dicen más que mil palabras sobre la nueva consorte Rho Uran aún no me queda claro si es buena persona o mala dado a que no se dio a conocer mucho sobre ella en este capítulo y solo pudimos ver el análisis que nos dio la protagonista sobre ella tendremos que esperar a que se siga desarrollando la historia para conocer a este nuevo personaje o quizás en el anime agreguen algunas escenas que nos den a conocer mejor a esta nueva consorte por último aún me intriga que material les enseñó Mao Mao a las concubinas del primer rango ya que solo las mayores quedaron encantadas con estas lecciones mientras que pudimos ver que el ovulano dio su opinión y la pobre Rishu quedó traumatizada estén atentos al canal que les subiré mi opinión sobre las películas de Sailor Moon Cosmo y hablaré sobre el anime Momoshi-san Shinoakayashi Oji déjenme saber abajo en los comentarios que les pareció el video y estén atentos al siguiente capítulo de esta linda historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!